Empezamos este nuevo vlog al frente de este cañadón espectacular que se llama el Parque Provincial El Chiflón. Voy a concretar un plan que tenía muchas ganas de hacerlo hace bastante tiempo. Hacer noche en la Laguna Brava. Así que vamos a llegar a dormir al refugio en aduanas a los 4.500 metros. Ahora me voy a buscar a Facu, que me está esperando en Vinchina, a unas dos horas de acá y seguimos viajando. Llegué a Vinchina, me encuentro con mi amigo Facu, que nos va a llevar de paseo a la Reserva Provincial Laguna Brava y a muchos atractivos turísticos. Bueno, estamos listos y seguimos un viaje. Esta es la famosísima herradura de la quebrada de la Troya. Se llama herradura porque lo que estamos viendo ahora es un meandro. Un meandro se le define este tipo de fenómeno en donde el cauce de un río da una vuelta en U. Y los hogareños, los baquianos, lo hemos relacionado con una herradura. Porque parece un poquito, ¿no? Ahora le voy a mostrar algo muy normal, ¿no? Cuando uno camina por la formación de la Troya, en este caso, son una huella de un antecesor del carpincho. Supongamos que la superficie era un barro. Vino el animal, dejó la pisada y continuó su trayecto. Luego se secó eso y al tiempo vino una capa de sedimento y la tapó. Por ejemplo, una creciente, una luz, por ejemplo. En donde ha tapado la huella y se ha depositado otro tipo de sedimento. Y así, sucesivamente se fueron depositando todas estas capas en todos estos estratos que nosotros estamos viendo hoy en la montaña. Entonces, cuando se produce el plegamiento, se eleva todo. Tanto plegamiento, huellas, fósiles, hasta madera petrificada que hay más delante por la zona. Por eso es muy normal salir de cavena por este tipo de formación y encontrarse este tipo de fenómenos, ¿no? Antes de seguir para la Laguna Brava, acá me contaron que Graciela cocina muy bien, así que nos va a hacer la vianda. Empanadas de cordero. ¡Uff! Empanaditas de cordero recién salidas de fuego. Laguna Brava, ahí vamos. Esta era una de las tres rutas principales que había ganado, que iban de Argentina hacia Chile, principalmente de Copiapó, ¿no? Para alimentar a los mineros. En Prodejaué, hasta el destino, tardaban 15 días aproximadamente, cruzando por la cordillera. Atravesamos la precordillera por paisajes que parecían pinturas. A medida que avanzábamos, la altura comenzaba a sentirse. Finalmente llegamos a la Laguna, donde nos encontramos unos pocos flamencos, pero muchísimo viento. Pero todavía no llegábamos al primer punto donde queríamos. Nos faltaba una hora de viaje. Dejamos la camioneta y nos descalzamos para cruzar dos ríos de agua gélida, pisando partes húmedas y duras que nos pinchaban los pies. Cuando llegamos al avión, Facu me contó la historia. La mañana del 30 de abril de 1964, una tripulación viajaba desde Copiapó, Chile, con destino a Buenos Aires, cuando uno de los motores dejó de funcionar. El piloto veía desde la altura una planice blanca donde creyó oportuno aterrizar, pero a medida que descendía, descubrió que la planice blanca era una laguna y que el aterrizaje se podría complicar. Y así fue que el avión Curtis aterrizó con un ruido ensordecedor del aluminio. Fue un accidente con suerte porque solo murió una de las tres llegó a que trasladaban y todo el personal, incluido los pilotos, no sufrió ni heridas. Volvimos a la camioneta para seguir viaje a Barrancas Blancas, donde nos esperaban para cenar. Cuando estábamos cruzando la parte más alta del camino, a unos 4.400 metros, comencé a sentir el mareo de la puna. Cuando llegamos al refugio, me dieron oxígeno para agilizar la aclimatación y algunos minutos después ya estaba listo por la cena. Un cabrito, va. ¿Cómo? ¿Un cabrito? Un cabrito. Sí, Luis. Usted me adorreiza. No, 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 no amanecimos a las 6 de la mañana con un frío tremendo en Barrancas Blancas que es el puesto de aduanas argentino donde nos atendieron muy bien nuestros amigos nos levantamos con y nos vinimos acá al Volcancito que se llama allá abajo espectacular el lugar mucha gente piensa que es un Volcancito de hecho lleva ese nombre el Volcancito pero no esto se debe a que la misma agua la misma composición de los minerales han ido formando este fenómeno haciéndolo en la forma cónica perfecta porque si vos miras bien fíjate que hasta el sol de hoy el Volcancito tira agua sale una vertiente y va corriendo ese río y va siguiendo la forma de los minerales que están plasmados en el en el trayecto de que ese río lo va haciendo luego de conocer uno de los rincones más increíbles y pocos vistos de la cordillera volvimos al puesto de aduanas nos despedimos de los muchachos del campamento de Barrancas Blancas que nos atendieron increíbles me dieron un té para la altura oxígeno todo y acá con Facu en breve seguimos viaje nos despedimos de Barrancas Blancas para comenzar a bajar pero antes paramos en uno de los 14 refugios que hay cerca de la laguna que tradicionalmente se lo llama Laguna Brava pero ya hace algunos años se llama el destapadito por el destapadito que descansa junto al refugio así lo llamaron porque es un hombre anónimo se cree que cruzó desde chile se cree también que estando poco preparado y durmiendo en el refugio le agarró un ataque de hipotermia lo que le provocó calor en el cuerpo y salió la interperie desvistiéndose por completo así fue que lo encontraron un grupo de arrieros junto al refugio congelado y le pusieron destapadito porque cuando le hicieron la tumba de pircado que es una piedra sobre piedra sobre piedra hasta cubrirlo por completo lo extraño fue que al tiempo la piedra que cubría el rostro se destapaba lo volvieron a tapar y se destapaba de vuelta así que decidieron dejarlo así como estaba para que todas las noches puedan mirar las estrellas aquí termina esta aventura con mi amigo facu en la laguna brava en plena cordillera de los andes al oeste de la provincia de la rioja en la laguna brava en plena cordillera de los andes al Gracias por ver el video.